Vamos Fabi Bien entonces continuamos con el siguiente video Ya que ya estuvimos en la primera cascada Prestame esa toalla Ya estuvimos en la primera cascada Pasa yo me la voy a llevar aqui Necesito secar mis manos para agarrar esto Ya estuvimos en la primera Son siete cascadas Siete altadas Siete pozas No siete cascadas, siete pozas de agua Entonces No te lastimas No Mira vos nos vas sudando ya Aquí bajamos de peso Si 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 Ya llegamos la otra Mira Mira Que calidad Esta es la siguiente Wow Ay no Ay que gran culebra Que gran culebra No, 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 déjate Venir a cantidad baja Esta esta mas calidad Más grandota Aquí Si Al من Si 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 Bueno muchachas, llegamos a Dubái Aquí se puede tirar unos clavazas a más calidad, mira Ah, sí Solo que es diferente, es más calidad Pásenlo, pasen, pasen ¿Dónde lo ponemos? Allá adelante, tal vez ¿Pueden dejarlo al otro lado? Si hubiera agua ahí, fuera callado Pues hay, pero no lo suficiente para mastigar las calles Bien, más difícil Sí, perfecto Ahora, ¿no? Sí, perfecto Bien, llegamos a la otra cosa, al otro altar, podríamos decirle, ya que son los 7 altares, pues llegamos al segundo, al 2, al altar número 2. Deberían tener nombres. Ahí lo encontré como un tipo de jacuzzi natural, porque está caliente este agua. ¿Quién no se va a bañar? ¿Quién no se va a bañar? ¿Quién no se va a bañar? No se va a caer en la gala mientras no se va a caer en la gala. Espérenme, no se va a cambiar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dejame, dejame, dejame! ¡Vení, vení! ¡Dejame el cerco! ¡Esperale para que me vean! ¡Ostos! ¡Un cangrejo! ¡Ya tenemos un cangrejo con una araña con un cangrejo! Es un cangrejo. ¡Tenemos! ¡Ya tenemos! No hay un cangrejo ¡Ahí va! ¡Ay no! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Cayó! Yo creo que hicieron un cangrejo allá Déjalo que se vaya para allá Déjalo que se vaya para allá porque ahorita no podemos bañar nosotros No van a decir que la jaima los mordió La jaima los morderon Ella te pica ¡Ay yo me quedo tirada ahí! Los patogos ahí van a bañarse ¡No! ¡Mira a Mayno! ¿Qué? A Mayno no lo veo Miren a Mayno le encontró un piscinito ¡Mira! ¡Jajaja! ¡No! ¡Se cayó! ¡Mira la Daniela ha conseguido una subsidia! ¡Solo cayendo se viene la gente por aquí! ¡Ah sí! yo creo que por las pasajas están mejor allá está Cristian Maynard anda bañate rápido después volver puede haber piedras dale pues aquí yo ya me puedo bañar te digo las piedras mira porque no son piedras chiquitas son piedronas botas tírate un clavado Daniela no te pongas muy a la orilla porque te puedes resbalar ya ahí va botas ya pasó chiqui tírate tu clavado no pues no Kelvin tírate tu clavado no no me he quedado clavado no me he quedado clavado Daniela no hay un cantejo en mi hijo motel mi hijo motel no me he quedado clavado no me he quedado clavado no me he quedado clavado ahí está chon mira nosotros vemos un video donde están enseñando a los niños la mamá se tira así el otro bonito también el otro es manito también así cambio el otro se deja ahí así un caer de panza tira todo como corazón Maynor! dice la Daniela que si la esperas ahí ahí va la Fabi con la chiqui van viendo si no se ahora nada nadando no te lastima mucho ahí se va a tirar la Dani dale pues Dani vamos que gran panza mira lo está intentando ya me volvió bueno y sigue que vas a hacer Maynor? vean nos faltan 5 nos faltan 5 cuantas son? 7 vean la naturaleza mejor que aquí ahí viene Maynor Maynor quiere ser sirena dice yo me tiré con chaval mira la Daniela vino a dar su discurso de que la mamá se tiró así el otro hermanito también y el otro hermanito solo se dejó ir dice igual eh no es que hay un video es que donde se tiran las tibas la chaval le hizo así se tiró y el niño cuando se quería llorar va y el otro se tiró un clavado él ya no dio que hacer mejor que jodido y así se tiró y era que estaba risa ese video que la mamá quería que seran los hijos igual que ella el grito el grito ya no ha ido ya no ha ido no queda de otro Maynor vení a grabar ya y cuánto hay pues? ocho nueve aprendan a nadar a ver agárrenme las manos ah bien esta grande jajajajajaj en vez de decir bien esta onda hombre eh esta grande que ella sale ay yo creí que eso estaba grande mucha hay nada mejor que traer un poco de vento ahí esta Daniela pero no te vayas a caer no te vayas a caer no te vayas a caer allá va Cristian bien dejen consiga tu cangre jajajajajajaj mi hermana me muero se golpeo se golpeo seguro se golpeaste no es que ella como esta chiquita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!